Hola, bienvenidos a una nueva edición de este resumen informativo de la Diosa y de San Cristóbal con ocasión de una nueva sesión del tercer signo de Diosesano. Para ustedes, Lorena Raíz, Carlos Peña, un gusto compartir una vez más y llevarle a ustedes aquello que en la sede del Seminario de San Cristóbal se comparte en esta nueva sesión sinodal. Un nuevo escenario para tratar temas importantes que escuchamos tal vez los domingos en la Eucaristía, en reuniones y a lo mejor en publicaciones en las redes sociales, pero hoy vamos a profundizar sobre la doctrina social de la Iglesia, así como el plan de Diosesano Pastoral, entre otros temas. Me gustó mucho esto de la comunión, por ejemplo, no solo la importancia, sino la necesidad de no romper la comunión. También las comunidades eclesiales de base, que son el fundamento sobre el cual se trabajan las parroquias, las diócesis, el país en cuanto a la religión. Las comunidades pequeñas, que es donde se profundiza a Jesucristo para darlo a conocer a los demás. Un tema importante también como el cuidado de la casa común, la naturaleza, temas importantes, aunque corrientes, necesario siempre profundizar. De esto y más, estaremos hablando en lo que viene. Ya regresamos. Damos la bienvenida al presbítero Juan Carlos Llanes, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, con sede en Barrancas. Uno de los temas de esta sesión del sinodo consiste en la doctrina social de la Iglesia, y a él quiero preguntarle en qué consiste, de qué se trata esto. La doctrina social de la Iglesia es el instrumento que tenemos para evangelizar desde un modelo de sociedad del amor. Sociedad basada, como decía el Papa Pablo VI, en la civilización del amor. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, igualdad, derechos humanos, respeto, justicia social, bien común, todos los elementos que hacen que la persona tenga dignidad en un mundo donde cada día se degrada más. ¿Desde qué momento o cuándo se empieza a enseñar esta doctrina? Desde el momento en que Jesús vino al mundo, ya en el Evangelio aparece la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, va a ser con León XIII, el Papa, quien va a iniciar, dentro de la Revolución Industrial, un proceso de catequesis mucho más amplia sobre la doctrina social de la Iglesia, invitando a la justicia social, al respeto de los derechos humanos, a la igualdad, y sobre todo a un salario justo para todas aquellas personas que buscaban y siguen buscando sostener a sus familias. ¿Las escuelas, los liceos deberían tener esta doctrina social? Todo espacio, no solo católico, sino social, merece tener allí contemplada la doctrina social de la Iglesia, porque es un modelo, vamos a decirlo así, de testimonio para todas aquellas organizaciones políticas y sociales. Promover el bien común es algo necesario en un mundo donde diferentes ideologías buscan formar grupos y desplazar a las personas menos favorables. Hablamos de instituciones, en este caso educativas, pero también desde la casa hay que fomentar, enseñar, capacitar sobre la doctrina social de la Iglesia. Todo católico necesariamente tiene que estar formado en doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo accedemos a ella? Bueno, hoy día tenemos la herramienta del Internet. Allí puedes acceder a los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Especialmente, repito, igualdad, solidaridad, subsidiariedad, justicia social, dignidad de la persona humana. Gracias al Padre Juan Carlos Llanes. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Seguimos con esta sesión del tercer sínodo diocesano de nuestra Iglesia local de San Cristóbal. Sínodo que es caminar juntos y el hecho de caminar juntos es algo que nos envuelve a todos. Pero una cosa interesante es que no solo envuelve al ser persona, sino que también lo que hace de entorno, lo que rodea a esa persona. Y algo que nos rodea y algo que es nuestra casa es el planeta. Nuestra casa, como nos acompaña, la profesora Ruth Blanco. Ella es de la parroquia San Juan Eudes, Palmar de la Copé. Ella es de la comunidad eclesial de base Juan Pablo II, Vega Díaz. Ella, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Ruth, una pregunta. Hablamos de la casa común como el planeta Tierra, ¿verdad? Donde vivimos. Pero es necesario preguntarnos por qué es necesario cuidar la casa común, el planeta. Bueno, nuestra casa común, planeta Tierra, hoy en día está pasando múltiples catástrofes, el calentamiento global y todo lo demás que hemos descuidado como seres humanos durante décadas. Y hoy en día es importante cuidarla, preservarla y sobre todo darle ese resguardo a las futuras vidas humanas, que es lo importante allí. Dependiendo de la calidad de vida que tengamos hoy en día, va a preservar también la vida en el planeta. La naturaleza también nos habla de Dios y la naturaleza ciertamente es creada por Dios. Hace un tiempo el Papa Francisco publicó una carta llamada Laudato Si, Alabado sea el Señor, que es el cántico de las criaturas. Y es que toda la naturaleza alaba al Señor. Los pajaritos que cantan, el sol que da su luz, el viento que sopla. La naturaleza, ¿qué nos dice de Dios? ¿O cómo podemos encontrar a Dios en la naturaleza? Dios creó el mundo con todo el amor, las maravillas del mundo y todo lo que Dios creó para nosotros. Todo es hermoso, todo es vivencial, pero es de allí, es donde Dios refleja desde la creación del mundo y lo que hoy en día podemos observar y vivir, de que Dios es amor, de que todo es bello, por obra y gracia de Dios. Es por ello que debemos cuidarla y preservarla de esa misma manera, como Él nos la creó, para preservación, para la vida y para la estabilidad y tranquilidad de todo ser humano. Vega Diaza, donde usted vive un lugar bonito, con una geografía bonita y unos lugares verdes preciosos, usted como miembro de una comunidad, como parte de una familia, como madre de familia, también como habitante de este planeta Tierra, ¿qué le dice usted a la persona que nos escucha un mensaje de cuidemos juntos el planeta? ¿Por qué? ¿Qué le dice usted a los que nos escuchan hoy? Que es muy, muy importante conservar el planeta. Debemos de fortalecer, sobre todo en nuestras generaciones de relevos, el cuidado del ambiente para así preservar, de alguna manera, la obra maravillosa de Dios con su amor. La Tierra es pues el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros y lugar en el que también nosotros conocemos a Dios y conocemos de Dios. Nosotros seguimos con más de este resumen informativo. Agradecemos a Ruth por acompañarnos y quédense con nosotros, que ya volvemos. A Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de San Cristóbal, le vamos a preguntar lo más fácil de esta actividad. Y no es fácil, sino que sencillamente, pues en uno de los planteamientos de esta sesión sinodal fue el plan diocesano pastoral. La pregunta rigores, ¿de qué se trata esto, Monseñor? ¿Quién hace el plan y en qué consiste el plan diocesano pastoral? Bueno, el plan diocesano pastoral responde a dos cosas importantes, ¿no? La iglesia es comunión y, por tanto, no es una sola persona o un grupito de personas, sino todos. Y tenemos que llegar a todos. Y por otra parte, desde el punto de vista de esa dimensión del pueblo de Dios, es un pueblo orgánico y organizado. Orgánico porque es vivo y organizado porque tiene que responder a las circunstancias históricas, culturales de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país. Entonces, esto lleva a que haya un plan que responda a las necesidades, a la cultura, a los proyectos, a las circunstancias históricas de cada iglesia particular o local. Existen planes que son nacionales, existen planes diocesanos, el nuestro es un plan diocesano en este sentido. ¿Quién lo hace? Bueno, mira, la pregunta tiene dos aristas, ¿no? La primera es, ¿quién es verdaderamente el autor del plan de pastoral? No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Tampoco le vamos a meter mucha cabeza a esto. Es el Espíritu Santo que inspira a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, a todos los que de una u otra manera hacen vida en la iglesia, para que ellos sean escuchando en una capacidad de encuentro, escuchando en una dimensión de comunión, acerca de las necesidades, acerca de las situaciones, acerca de las cosas que hay que hacer, puedan realizar una programación. Para eso hay diversos criterios. Nosotros tomamos generalmente un criterio muy sencillo, que es el de identificar el lugar, el qué queremos, para qué lo queremos, que sería el objetivo general, después algunos objetivos específicos, y luego concretar en acciones muy claras y muy precisas, las líneas maestras de ese plan. Y luego se aterriza, en el caso de nuestra diócesis, en lo que se llama la programación trienal, que implica una cosa muy importante. No se eliminan las cosas que hay que hacer cotidianamente, sino esos énfasis que durante un tiempo queremos poner. Es decir, se van incorporando elementos. Se van incorporando elementos y se dan respuesta a situaciones novedosas. Cuando yo llegué aquí, por ejemplo, hace 24 años, la situación social era muy diversa, y tuvimos que atender a los desplazados que venían de Colombia, por diversos motivos, y los tuvimos que organizar para eso. Hoy es al revés. Hoy pasan por esta tierra muchos migrantes que van fuera del país. No necesariamente todos son del Táchira, vienen de muchas partes de Venezuela, y tenemos que atenderlos. Eso nos ha llevado a dar una respuesta, y esa respuesta se da dentro de una programación, dentro de un plan. Y nuestro plan de pastoral tiene cuatro grandes áreas. El área de la coinonía o comunión, bueno, que desarrolla todo ese sentido de pertenencia, de nosotros en la iglesia. Ahí encontramos los diversos consejos, los diversos secretariados, las formas de participación, la animación, la evaluación, etc. Luego tenemos el de la martiría, que es el área de la profecía, de la proclamación de la palabra de Dios, que es muy amplia, porque va desde conocer la palabra de Dios, hasta la predicación, las escuelas de formación, la catequesis, los proclamadores de la palabra, los animadores de las comunidades eclesiales de base, tantos servicios, ¿verdad? Pero lo importante es nuestra forma de participar activamente y orgánicamente en la tarea de evangelización. La tercera área es la de la liturgia, que es la del culto, la alabanza a Dios, que no se limita solamente a los ritos litúrgicos, ni solamente a la misa, sino todo lo que es esa dinámica oracional de alabanza a Dios, la celebración de los diversos sacramentos, partiendo de la celebración del misterio pascual y la necesidad de formarnos y de hacer de la liturgia algo viva, incluso inculturada, con elementos propios de nuestra región. Y el de la diaconía, que es del servicio, que es todo lo que se refiere a la acción social, y es un campo inmenso, realmente la desarrollamos a través de las caritas, caritas diosesanas, caritas parroquiales, equipos de trabajo, como pastoral social, pastoral penitenciaria, pastoral de atención a los ancianos, o situaciones muy peculiares. Esa sería un poquito como la visión del conjunto de lo que es un plan, y a qué apunta el plan. Sin olvidar que el protagonista principal es el Espíritu Santo, que nos da el 99% de su acción, y nosotros ponemos el 1%. Todos los bautizados. Desde el más sencillo, el más pequeño, hasta el más anciano, y del que tiene menos, al que tiene más responsabilidad. Gracias a Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal, pues hemos tenido hoy una experiencia bastante interesante sobre formarnos en esto de mantener viva a nuestra iglesia. Seguimos con más de este resumen informativo del tercer sínodo diosesano de esta iglesia local de San Cristóbal. Hace unos 15 días, hacia la zona de la frontera, el Obispo de San Cristóbal entregó una parroquia a los frailes menores conventuales, la parroquia Resurrección del Señor de Palotal. Nos acompaña uno de los padres que ha sido ya, el padre Johan Eluna. Fray, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros esa experiencia. En desarrollo de esta sesión sinodal, se ha tocado un tema importante, es el tema de la comunión en la iglesia. Pero muchas veces podemos escuchar comunión, 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 pero es bueno saber qué es comunión nosotros y que nos escucha también. Buenos días, queridos hermanos. Bueno, para mí, en mi punto de vista como fraile menor conventual, yo siento que la comunión tiene que, se puede, digamos, definir en dos aspectos. Uno, tiene que ver también con la escucha y otro, sobre todo, también con el tema de la obediencia, porque nosotros escuchamos y obedecemos justamente la voz del pastor. En este caso, Monseñor Mario Moronta, que es el que nos convoca en comunión a este tercer sínodo, siento que si escuchamos la voz del pastor, podemos caminar bien, podemos, sobre todo, vivir en unidad y, sobre todo, digamos, trabajar en equipo, trabajar en fraternidad, y creo que lo que se busca, esto también se vive muchísimo en la vida franciscana, sobre todo, también el tema de la comunión. Y si nosotros, lamentablemente, nos alejamos de la comunión, nos perdemos. Entonces, siento que tenemos que mantener, sobre todo, esa unidad y saber, sobre todo, nuestra identidad, de dónde venimos. En comunión, sobre todo, con la iglesia, con el Papa, con los obispos, y todas las directrices que se nos pide y que también nosotros podamos responder a todas las necesidades de la iglesia. Farid, se ha comentado algo importante y es, en la comunión, la escucha y la obediencia, En la comunión, primero, que debe ser con Dios, la escucha atenta a Dios, que Dios, en su espíritu, revela lo que quiere que se dé, y la obediencia, que viene a ser la actitud operativa, ¿no? No solo escuchar a Dios y su palabra, sino que colocar en práctica, el testimonio de vida. Yohani nos comentaba que es de portuguesa, viene de trabajar en marinas, y un poco la vida religiosa es un día aquí, un día allá, lo mueve. ¿Cómo oír la comunión desde esa experiencia franciscana? Usted estuvo en portuguesa, en barinas, también estudió aquí en ese seminario, la comunión desde su carisma. Bueno, yo creo que uno debe tener siempre presente que uno es misionero, y yo creo que uno tiene que ir donde lo necesita. Yo soy partidario que si sea un día que tú vayas, tú debes llevar sobre todo el Evangelio, llevar sobre todo la alegría, que es una de las palabras que ha sonado mucho en estos días, la alegría, y sobre todo, digamos, estar dispuesto a lo que Dios quiere de nosotros. Y la comunión consiste en eso, en obedecer la voz, en este caso, dentro de los superiores, que nos manda al servicio, y nos manda por una razón, simplemente también por la necesidad pastoral, sin importar, creo que, el tiempo que sea, yo creo que para mí lo importante sobre todo es obedecer y responder, como dice la palabra de Dios, aquí estoy Señor para ser tu voluntad. Si bien las casas religiosas tienen un superior, en este caso un provincial, pero también se rigen por el ordinario que es el obispo, ¿no? ¿Cómo es esa relación de comunión de la orden junto con la diosa hacia su obispo? Bien, nosotros cuando estamos de una diócesis, tenemos la obediencia del obispo, pero sin embargo, la obediencia a nosotros inmediata es la del superior. Si el obispo necesita un servicio de nosotros, pero si nos necesita el superior, nosotros aquí llamamos custodio, tenemos que estar atentos a las dos voces. Nosotros nos insertamos dentro de la diócesis a trabajar y a servir. Nosotros acá estamos desde el 90 en el seminario y ahorita nos abrimos a la nueva posibilidad de la parroquia a servir también dentro de la diócesis, pero aunque obedecemos al obispo, también obedecemos al superior inmediato que también vamos donde nos necesita. Es el hecho también de ser franciscano. Podemos decir que tenemos una doble obediencia mientras seamos de pronto párrocos vicarios bajo la obediencia del obispo, pero si es necesario cambiar o remover, la decisión propia no la tiene el obispo en el momento, sino que la tiene nuestro superior. Yo creo que ahí podemos ayudar a sintetizar la obediencia que se fundamenta en la escucha de Dios, Dios que me habla a través del superior, que me habla a través del obispo y eso es siempre mi obediencia a Dios que me habla a través de mi superior, de mi obispo, del rector y una expresión bonita de esa comunión es ese compartir diosesano con casas y congregaciones religiosas que compartimos no solo casas de formación también parroquias que se confían a los religiosos y esto es una expresión bonita de una iglesia sinodal, una iglesia en la que caminamos con que agradecemos a Fray Johanny por compartir con nosotros, nosotros seguimos con más de este resumen informativo del tercer signo de Dios bueno, gracias cada nueva experiencia de una sesión sinodal de ese tercer sínodo cada experiencia de compartir esos temas es una experiencia rica, rica en Dios y rica en iglesia porque profundizamos aquello que somos y creemos y sobre todo profundizamos cómo hacer vida aquello en lo que queremos cómo encarnar en nuestras comunidades en las parroquias en la diosa eso que es el evangelio que es la palabra de Dios que se debe hacer vida en este sínodo no solamente participan sacerdotes el pueblo de Dios el que va a la iglesia el servidor también tiene una opinión importante por eso que hablar de comunión desde el punto de vista de un sacerdote a quien la recibe siempre va a ser muy interesante porque son dos aspectos que aunque tienen algo en común tienen vertientes diferentes creo que cada vez que tocamos temas que puedan ayudar a preservar la iglesia que es el bien común pues estamos haciendo lo correcto y en este sínodo hoy hemos tenido muy buenas experiencias experiencias de Dios y hemos compartido con personas bien decía bastante distintas en su trabajo y en el servicio con sacerdotes con laicos de comunidades eclesiales con religiosos también una experiencia rica que habla de una iglesia sinodal una iglesia en comunión nos vamos nos vamos pendientes de las redes sociales siempre vamos a estar dando este tipo de información para que usted esté así de cerquita con su iglesia gracias por compartir con nosotros recuerda seguir los perfiles de la Dios y de San Cristóbal en Instagram y hacerse un informativo que a través del canal YouTube quiere compartir con ustedes esto que somos una iglesia sinodal que caminemos juntos en espíritu y verdad Dios los bendiga chau chau gracias por ver el video